Azuqueca Televisión ha visitado la sede de Izquierda Unida en Azuqueca para conocer un poco más a su recién nuevo coordinador local, Miguel Ángel Márquez, y que nos cuente un poco cómo está en estos momentos la izquierda de Azuqueca. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Márquez, soy padre de familia, tengo dos niñas, soy financiero en una pequeña editorial en Madrid. Como militante llevo unos dos años. Pues la asamblea lo ha elegido, o sea, no es una decisión madurada que tomé en su momento y la asamblea me eligió unánimemente, a pesar de mi corto periodo de militancia. Bien, Emilio Alvarado lleva muchos años como coordinador local de Azuqueca Denares, es una persona muy importante dentro del grupo, carismático, y la verdad que, si se puede decir que el único problema que pudiera tener él era que en su persona se daban muchísimas atribuciones. Por un lado estaba la concejalía, llevar el grupo municipal, y esa ha sido la razón. Por un lado desligar un poquito lo que es el grupo municipal de la actuación de esta asamblea local. Hombre, lo que queremos es representar a todos aquellos que están hartos, sastiados de esta situación. Es una situación de la que no tenemos culpa los trabajadores, y menos las personas, los ciudadanos, son los mercados, evidentemente, y los tecnócratas los que nos están llevando hacia esta vorágine, hacia este abismo. Y lo que queremos es aportarles soluciones nuevas, diferentes, de las que nos están dando los que están en el gobierno, por un lado, apoyando tanto el empleo público y, evidentemente, el trabajo. Estamos en contra de cualquier tipo de recorte, ya sea de educación, de sanidad, y eso es lo que queremos. Creemos que otra vía es posible, y lo que queremos es explicárselo también a los ciudadanos, y que nos den esa posibilidad. Bueno, pues lo primero es darle mi más sincera enhorabuena, y referente a... Esto le va a restar muchísimo tiempo a sus atribuciones al Ayuntamiento como alcalde de Azuqueca, eso lo tengo clarísimo, pero bueno, eso demuestra también más que las políticas del PSOE siguen siendo las mismas, o sea, del recorte, porque aquí en el Ayuntamiento tenemos a un alcalde, que es el señor Bellido, como punta de lanza de unas políticas de recorte que está causando graves problemas a trabajadores del Ayuntamiento, en este caso me dirijo sobre todo a... Bueno, me refiero principalmente a las trabajadoras de la limpieza, que va... Sinceramente, creo que el PSOE al fin y al cabo lo que está haciendo es continuar esa política de recortes que ya inició el señor Zapatero y el señor Bellido, o supongo que en el PSOE, desde la Secretaría General de Guadalajara, seguirá haciendo lo mismo. Por consiguiente, creo que tanto el PSOE y cuando comenzó las políticas no liberales de recortes, como el PP, que los está cometiendo ahora a nivel nacional, están equivocados. Y señor Bellido, pues si usted continúa así, evidentemente nos tendrá en contra suya. Dejamos a Miguel Ángel trabajando en los actos que propondrá su grupo para el próximo día 29, en el que, como no, nos invita a reflexionar y sumarnos a la huelga general. Pero eso ya es historia de otro capítulo.